Aquí que es esto, algo que se colgó, ya. No, 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 no. A ver, veamos, Katia Dayana Alkinga Carvajal, no, no hay. Henry Fabián Cargua Guizñán, no, Clarence Davison Taxiñacato, y Andrea Elizabeth Tutillo Chimarro. ¿Dónde está? No vino. YouTube, ya. Bien. Ahora sí, vamos a nuestra presentación. Esto no es. Aquí estamos. Cuarta unidad, muchachos, tenso activos y plaguicidas. Ya. A ver, vamos viendo. Perdón. Estos son los documentos de lectura que están dentro de las, de la bibliografía recomendada en el sílabo para ustedes, ¿de acuerdo? De aquí, de manera indistinta, vamos a hablar de la palabra we. ¿Sí? Se deben ahí, with control 1 y with control 2. ¿De acuerdo? Nada tiene que ver con la, con la, la palabra peyorativa de la, de la marihuana. ¿De acuerdo? Sí, nada tiene que ver con eso, si no es con otra cosa. Ah, primera idea, el jabón, ¿de acuerdo? Ya les conté algo del jabón la clase anterior. ¿Qué les dije del jabón? ¿Qué se acuerda del jabón? De lo que hablamos la clase pasada. ¿Qué tipo de molécula es del jabón? Que es lo primero que, que encontró la humanidad, ¿no es cierto? Para hacer detergencia, el jabón. Ya. ¿Qué tipo de molécula es del jabón? ¿Sí? ¿Qué necesitábamos para hacer jabón? Un triglicérido, ¿no es cierto? Un triglicérido. No, estoy escribiéndole mal. Ah, no, sí está bien. Esto sí está bien así, R1, R2, R3. ¿Qué está mal? Es igual si yo lo escribo al revés. ¿Cuál es correcto? En ambos, en ambos casos estoy escribiendo ésteres. ¿Sí o qué? Sí, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál es el correcto? Mientras lo van pensando, esto de aquí tenía que sumarse con 3 de NaOH, ¿no es cierto? Para formar las sales sódicas, carga negativa, sodio positivo, más, ¿qué se obtenía aquí? La famosa glicerina, que ustedes ya la conocían también. ¿Cuál de las dos estructuras es la correcta? ¿La segunda o la primera? ¿Por qué? Esta que sea la primera y esta que sea la segunda. Bueno, esto no es oxígeno, es carbono. Son carbonos. Esta es la molécula a la cual me estoy refiriendo en mi pregunta, ¿no? Esta de aquí. La sal sódica. Esto es jabón. ¿De acuerdo? Es una sal sódica de un ácido graso. ¿Verdad? Para que esto sea un ácido graso, ¿qué características debe cumplir la R? Para que este sea ácido, ácido, póngamelo aquí, ácido graso. Ya, R tiene que ser superior a 16, ¿no? R en número de átomos de carbono tiene que ser superior a 16, pero todavía no respondemos a la pregunta. ¿Cuál es la estructura correcta del triglicérido? ¿Por qué esta no es? Si es un éster de ácidos carboxílicos. Correcto, ¿no? Aquí está la cosa. Este de aquí es del residuo del glicerol. ¿De acuerdo? Un glicerol esterificado, ¿verdad? Es el que te da la base del jabón. ¿De acuerdo? Acá, fíjate, este sería el residuo del ácido. Si tú eres observador, aquí sería el residuo del ácido. Si en vez del R1, R2, R3, le colocas hidrógenos, estaría escribiendo esto, ¿no? Ácido. Ácido. Y ácido. Y la base para formar el triglicérido es el glicerol, la glicerina. Es por eso que se regenera al final. Ya. Entonces, retomo mi pregunta inicial. Esta moleculita de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué característica tiene? La sal sódica de un ácido graso. La sal sódica de un ácido graso. ¿Qué característica tiene químicamente hablando esa molécula? ¿Qué les llama la atención de esa molécula desde el punto de vista químico? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? Sí, las cargas, ¿no es cierto? Fíjate, tienes una carga muy puntual negativa y una carga muy puntual positiva. Esto no es que rompe, sino modifica un poco las ideas que tenemos nosotros de las moléculas orgánicas. Porque las moléculas orgánicas, cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Ahora, pensemos aquí en este grupo carbonilo, ¿no es cierto? Por la concentración de electrones del oxígeno, más de la electronectividad del oxígeno, la densidad de carga es negativa y aquí tenemos una densidad de carga positiva. Normalmente las moléculas orgánicas tienen este como doble comportamiento, no doble comportamiento, la forma en que se reaccionan entre sí es por estas diferencias de las densidades de carga. Mientras que esta de acá, ¿no es cierto? Al tener cargas muy puntuales, ¿no es cierto? Muy negativo y muy positivo, tiene otros caminos de reacción que por ejemplo podría ser tranquilamente la solvatación, ¿no es cierto? Lo que habíamos hablado en otra de las unidades como el efecto de ponerle sal a las cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué se le pone sal a la carne? Porque básicamente tiene carga negativa por los OHs que están ahí y le pones un poco de glóbulo de sodio, los positivos le tapan y te da otro sabor, ¿de acuerdo? ¿Qué otra característica podría tener esta, además de esta parte de aquí? ¿Qué se relaciona con las moléculas que hablamos con ustedes ya hasta el sábado que tuvimos clase? ¿Qué moléculas eran esas? Las que hablamos del sábado. ¿Cómo se llamaban esas moléculas? Lípidos, ¿no es cierto? Y lo interesante de los lípidos es que los podemos simbolizar como si fuera un fósforo. Una cabeza polar y otra parte no polar. ¿Verdad? La parte polar puede ser positiva como puede ser negativa o tener los dos signos a la vez. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, podríamos pensar inicialmente de que el jabón como tal es una molécula de un lípido. ¿De acuerdo? ¿Por qué actúa como un detergente? ¿Por qué limpia el jabón? ¿Cuál es la razón para que limpie el jabón? Porque por ahí empezamos, tensoactivos. ¿De acuerdo? Tensoactivos, sustancias que modifican la tensión superficial de una solución. De ahí su nombre, tensoactivos. Pero bueno, ¿por qué tiene el jabón el principio de detergencia? ¿Cuál será la razón con la cual nos lavamos la mano? Que decían, en época del COVID, lávate las manos. ¿No es cierto? Al menos 20 segundos tienes que estarte lavando las manos. ¿No es cierto? Tú vas a lavarte el cabello o el cuerpo y utilizas jabón. O shampoos. Bueno, que son otro tipo de tensoactivos. Pero, ¿cuál es la idea para que esta molécula pueda causar ese efecto de detergencia? Disuelven las grasas. ¿De acuerdo? Para nosotros, sabernos limpios, en nuestro caso, es que nos hemos removido la grasa. ¿De acuerdo? Que nos lavamos las manos. Digamos que el COVID estaba en nuestras manos. ¿Para qué lavamos? No es para quitarnos del virus o las partículas del virus que estaban sobre las manos. Sino disolverles. ¿Sí? Disolverle. ¿Y qué es lo que disuelve de la molécula? La parte no polar. ¿Sí? Lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Sí? Entonces, sí, una célula. Ustedes recordarán. ¿No es cierto? Aquí exagerando el tamaño. La membrana celular estaba conformado por lípidos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que los dibujamos de los lípidos de color azul y amarillo y tanta cosa? Si esto es grasa, va a poder disolverse en la cola no polar. ¿De acuerdo? Y se va a ir. Esa es la detergencia del jabón, básicamente. La disolución de las grasas. ¿De acuerdo? Y esto, como lo pongo aquí, es... Ay, perdón. Es conocido desde hace fu. Pero fu. ¿De acuerdo? Mucho, mucho tiempo atrás. ¿De acuerdo? Los egipcios conocían el tema del jabón. ¿De acuerdo? Y era un producto especial solo para los faraones. ¿De acuerdo? Para poder utilizar jabón. Y claro, lo que se hacía es la grasa, representada antes por la molécula del triglicérido, ¿verdad? Más cenizas, más... No recuerdo el nombre del arbolito. Pero un arbolito que cuando se hacía ceniza, y eso puesto en agua, tenía el pH en básico. ¿Sí? De potasio, básicamente. Y de ahí sale lo que se conocía como pasta de lavado. ¿De acuerdo? Tienes documentos de la Mesopotamia antigua, de 2500 años antes de Cristo, fíjate. ¿Sí? Que ya te hablaban del proceso de hacer jabón. ¿Vale? Como si fuera un arte. Recuerda que mientras no haya llegado la bociere. ¿No es cierto? Y pues con los principios de conservación de la masa y la energía. Desde que la química no dejó la hiatroquímica a un lado. Y evolució de la alquimia y tanta cosa. Todo era un arte. Era un arte místico. ¿De acuerdo? Que en las películas actuales se les representa como esas personas de edad. Que están en la montaña, ¿no es cierto? Y que leen no sé qué cosas. Y que mezclan cosas en una cueva oscura. ¿De acuerdo? Eso era la química antes. ¿De acuerdo? Muy mística. Muy junto a los misterios y tanta cosa. ¿No? Ya se industrializa esto en el siglo XIX con el proceso Solvay-Leblanc. Que es la fabricación en masa de hidróxido de sodio. ¿Sí? Dentro de la historia de la química eso marca un hito. El tener ya el hidróxido de sodio como... Pues como... Catalizado. No catalizado. Como reactivo principal de la reacción anterior. Ya permitió hacer jabón en masa. ¿De acuerdo? Y que pues entre ya en la vida de nosotros. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, jabones hay cualquier cantidad. ¿De acuerdo? Jabones como... Hay cualquier cantidad. Jabones de tocador. El jabón de manos, que tanto se le conoce. O jabón de cuerpo. ¿Sí? Tienes jabones duros. Son copos de jabón. El detergente podría ser un jabón duro. ¿Sí? Como tal. No es la misma molécula. Ojo. Pero podrías verlo así. Jabones o cremas de afeitar. ¿De acuerdo? Jabones blandos. Jabones líquidos. ¿Sí? Más o menos. Esta es la composición en términos generales de todo lo que son jabones. ¿Sí? Esta clasificación se da no porque tengan ellos la misma molécula entre sí. No es que todos estos de aquí. Solo los jabones duros podrían caber en nuestro entender actual como productos de saponificación. ¿De acuerdo? La reacción del triglicérido con el hidroxido de sodio. Solo estos de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se les llama a todos estos como jabones? Porque todos están conformados por moléculas de lípidos. ¿No es cierto? En este sentido. Cuerpos muy grandes, no polares. Y un grupo polar. Todos, sin excepción, están conformados de este tipo de moléculas. ¿Sí? ¿Que algunas de estas moléculas puedan ser producto de la saponificación? Sí. ¿De acuerdo? Pero dependerá del uso que va a tener. ¿De acuerdo? Para ir cambiando la molécula. Y es ahí donde vienen, digamos, las diferencias fundamentales. ¿De acuerdo? Es así que, pues, en la actualidad, ya a estas moléculas de los tensativos, a estos jabones, en términos generales, se les clasifica como cationicos, aniónicos o anfóteros. ¿De acuerdo? Cationicos, aniónicos o anfóteros. Lo pongo por aquí. Puede ser cationico. Aniónicos, significa que la cabeza polar es de carga positiva. ¿No es cierto? Aniónicos. Aniónicos. Significa que la cabeza polar es de carga negativa. ¿Sí? Y anfóteros. Aniónicos. Significa que están las dos cargas ahí, ahí metidas, sin que se contrarreste. ¿De acuerdo? Entonces, escribo yo, la sal sódica, de un ácido graso. ¿Este caería dentro de algo cationico, algo aniónico o anfótero? No, anfótero no. ¿Qué es el cationico? Cationico, tampoco. ¿Y a qué les queda? El aniónico. 100%. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Esto de aquí es la cabeza, miren. Ahí está. ¿De acuerdo? El sodio está separado. El rato que eso entre en agua, ¿no es cierto? El sodio se va a ir por su lado. Se va. ¿No es cierto? Como novio sin cariño. Como que le llevas al novio a la fiesta y se va por ahí. Así, así sucede. La fiesta es el receptáculo de agua. ¿No es cierto? Aquí llega la parejita feliz, ¿no es cierto? Pero llega esto, lo sumas, lo pones en agua, que sería la fiesta. Y este se va corriendo con los panas o qué sé yo, a buscar otra vida por ahí. Y te quedas aquí vos con tu carga aniónica. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Entonces, materias primas para hacer jabón. Jabones duros. Materias primas para hacer jabón. Jabones duros. Fíjate. ¿Qué es lo que nos dice esta tablita, no? Por un lado, composición de ácidos grasos de las Post-Importal Neutral Fats. Use it in soap making. ¿Sí? Composiciones de los ácidos grasos más importantes para las grasas neutrales que se utilizan para hacer el jabón. El porcentaje, ¿no? Entonces, fíjate. Estos ácidos son los más conocidos. ¿No es cierto? Tetradecanoico, sedicianoico, palmítico. Yo pienso que si no te digo estiárico, leico, palmítico, menístico, láurico, caprílico. Pero si te doy el nombre IUPAC que está acá, tú podrías describirlo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y ya hicimos el ejercicio el día sábado. ¿No es cierto? Describir el ácido, el estiárico, me parece que escribimos, ¿no? Mira. ¿Qué es lo que te dice esto? Que esto sale del aceite de coco, del kernel de la palma africana, del aceite de palma y del biftalo. No me acuerdo qué es biftalo. Estén viendo en Google, por favor. Antes de que se duerman. ¿Sí? Biftalo, no me acuerdo qué era biftalo. ¿Qué te salió? Grasa animal. Cebo animal. Ya, manteca. No es cierto, chicharrón, mapagüira. Para entendernos, ¿no? Fíjate. Aquí ya debes, ya se te debe clasificar la cabeza en otra cosa. En este biftalo tienes ácidos grasos libres. La respuesta sería no, ¿no es cierto? Porque dentro del biftalo tienes triglicéridos. Entonces, partir de triglicéridos es una cosa buena. ¿Por qué? Porque en una molécula tienes tres ácidos grasos. ¿No es cierto? Es una cosa buena porque como que te llega en combo. ¿Vale? Fíjate otro de los detalles. ¿Qué será, pues, muy demandado a nivel industrial para esta fabricación del jabón, del jabón duro? Pues, kernel de palma africana, que es del raquis de la palma como tal. No sé si lo han visto alguna vez. Se ha estado cerca de la palma africana. Sí, no, tal vez. No. Veamos una fotito aquí en la internet. ¿De acuerdo? Ahí no veo. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a poner por aquí. Eh. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Algo puso que no debía. Imágenes, claro. Eh, aquí la tienes. Esta es una muy buena imagen de la palma africana. Y este es el kernel de la palma, fíjate. Si le ves que son como unas piñas gigantescas. Pero esto es grande. Esto es grande. ¿De acuerdo? Uno solo ya te causaría problema levantarte tú. ¿De acuerdo? Dos ya. Muy complicado. ¿De acuerdo? Esta es una buena imagen, fíjate. Eh, ahí la tienes. ¿De acuerdo? Palma africana. ¿Vale? El raquis de la palma. Lo que están viendo ustedes, muchachos, es el principal enemigo del chocó. Andino. ¿De acuerdo? Lo que tenemos metido en la cabeza hasta el momento que nos dicen. No a la minería en el chocó, ¿no es cierto? Que queremos la selva virgen. Bien, genial, excelente. Pero tampoco vendas tierra. Y que esas tierras no se conviertan en cultivos de palma africana. O de palmito. Que es lo que está sucediendo. Además de cómo es esto de que, claro, de que te vas a encontrar muchos mineros artesanales, ¿no es cierto? Sacando minerales de las montañas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Como en 1800. Sin licencia ambiental. Pero también te encuentras gente que te vende tierras, pero vamos, para que montes tu cultivo de palma africana. Ese es el principal enemigo del chocó andino, chicos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Grandes extensión de tierra que se convierten en cultivos de palma africana. O en cultivos de palmito. O cualquier otra cosa de monocultivo que de plata. ¿Sí? Entonces, fíjate, nos vamos a nuestra presentación. Y, claro, estos son, fíjate, los más usados para la fabricación de jabón. Jabón siempre vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Y no solo el jabón de manos líquido o el jabón del cuerpo, sino los jabones azules. Para lavar la ropa. Es el jabón que nunca nos va a faltar. ¿De acuerdo? Y sí, si tú caes en cuenta dos de los más importantes componentes. ¿No es cierto? Que es el kernel de palma y el aceite de palma. Fíjate, esto a nivel mundial. Se necesita mucha cantidad. Es por eso que es negocio sembrar palma africana. Listo. Bueno, y coco también, ¿no? Aceite de coco. ¿De acuerdo? Fíjate. Por otro lado, no es que estás matando animalitos, ¿no es cierto? Para hacer esta grasa. ¿De acuerdo? Algo utilizarás de todo lo que es la parte animal. ¿Verdad? En la matanza del cerdo, en la matanza de la vaca y tanta cosa, ¿no es cierto? Pero, en cantidad, ¿de dónde? O sea, para sacarte una vaca, ¿qué cantidad de grasa tendrá una vaca? Tendrá un 10%, un 20% de su peso. Exagerando. ¿De acuerdo? Las guayu, esas vacas que les acarician los japoneses, ¿no es cierto? Que tendrán un 30, 45% de grasa, pero tantán. ¿Sí? Y no es tan fácil separar la grasa de la carne. ¿De acuerdo? Si te ha tocado filetear alguna vez, o sea, empezarte a separar la grasa de la carne es una complicación. ¿De acuerdo? A ese aspecto de los cortes especiales, como una picaña, ese tipo de cosas, ¿no? Que la grasa esté encima. ¿De acuerdo? O el chanchornado, por ejemplo. Todo el cuero le podría sacar para el chichorno, etc. Es mucho más fácil sacar grasa de los vegetales. ¿Sí? Mira. Típica longitud de cadena carbonada. De la distribución de la longitud de la cadena carbonada en los ácidos grasos para hacer jabones. Estos son los más apreciados, fíjate. ¿Sí? Mira. Un C20 es una cosa buena. Aquí tienes el 75%, ¿no? Mira. Para hacer jabón. Y claro, evidentemente los triglicéridos, que vienen del cebo, del aceite de palma, del aceite de coco, pues son los que más se utilizan, ¿no? Mira, los ácidos grasos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta es la primera cosa. Para seguir haciendo jabón por saponificación necesitamos un vegetal. Fundamentalmente hablando. ¿Sí? Y eso no está incluido en la pregunta. Dice, no queremos minería. Pero bueno, vamos a comprar unas tierritas. ¿No es cierto? Para transformarle esto en palmito. Y bueno, el pajarito por ahí se ha de asentar. ¿No es cierto? Ok. Listo. Esta es la, fíjate, la reacción fundamental que ya estaba escrita, ¿no? ¿Cierto? Incluso en la presentación anterior. Aquí tienes, ¿qué tipo de ácidos son estos, no? Ácido palmítico. 15 átomos de carbono, ¿no? Mira. No, 16 átomos de carbono. Pam, 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 pum, pum, jabón. ¿Sí? Carga negativa. Este es aniónico totalmente. ¿De acuerdo? Fíjate lo que decía Justus von Liebig. Y ubican al señor von Liebig. ¿Saben quién es el von Liebig? Más allá de la presentación de hoy día. No. Les pongo una imagen de lo más famoso. Bueno, además de esta frase que hizo, que puso Liebig. ¿De acuerdo? Déjame ver. Para que le conozcas. Eh, creo que este sí le cachas. El refrigerante de Liebig. Sí le cachas a este, ¿no? Veamos. Eso. Ay, carajo. Bueno, Wikipedia. Pongamos la Wikipedia. El primer racional que en el siglo XIX. Uy, ya no está cargando esto. Ah, sí, mire. Se inventó su equipito de destilación porque antes la destilación estaba, como es de esto, eh, limitada hacia los grandes retortas. Que lo debes haber visto por ahí, que incluso ponían esas, pusieron alguna imagen de una retorta en las presentaciones que hicieron el jueves anterior. Por la destilación del trago. Esos equipos de cobres grandotes que tienen como forma de una gota. ¿Sí? Liebig es este de aquí, ¿no? Un tubo concéntrico. Entrada de agua, se enfría, salida de agua. Justus von Liebig en el siglo XIX dijo que la cantidad de jabón consumida por una nación era medida precisa de su riqueza y civilización. O sea, si tenías jabón, eras rico. Y eras civilizado. Porque te podías bañar. Te podías limpiar. ¿De acuerdo? Estoy seguro que alguna vez te debes haber quedado sin lavarte la cabeza uno, dos, tres, cuatro, cinco días. Dicen, uy, siento el pelo grasoso. ¿De acuerdo? Grasa natural. Tu propia grasa. No es porque eres sucio. Es tu propia grasa que se expresa. ¿De acuerdo? Que está ahí en el cabello. No es porque eres sucio y ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y empiezas a tener otro olor. No sé si te ha pasado algún día o dos que por mala suerte se te acabó el desodorante y no pudiste comprar más. Sí, huele raro. ¿No es cierto? Huelo, empiezo a olor raro. Es porque ya está metido en nuestra cabeza que tenemos que usar esos productos. Pero bueno. Listo. Otra saponificación, fíjate. ¿Qué tenemos de diferencia de esta saponificación con la anterior? ¿De qué partimos? ¿Qué tipo de sustancia es esta? Es el triglicérido, ¿no? Igualito. Triglicérido, pero ¿qué hacemos primero? ¿Qué significa eso de ponerle agua? ¿Es realmente que el agua causa esta separación de los ácidos grasos para obtener el glicerón? ¿El agua? ¿Cómo? Hidrólisis sería la palabra, ¿no es cierto? Y pues esto de aquí es mejor con un ácido. Es verdad que el agua tiene leve carácter ácido, ¿no es cierto? Pero es como que tú quisieras, ¿no es cierto? Colocar la grasa del cerdo en agua y que se te vayan separando estos de aquí. No sucede. Hay que romper estos enlaces, ¿no es cierto? Regenerar la glicerina. ¿Vale? Esto de aquí se conoce como grasa neutra. ¿Sí? En el argot de la química de los jaboneros, ¿de acuerdo? Dice grasa neutra. ¿Sí? Neutral fat. O aceite neutral. Neutral oil. Y esto de aquí es el ácido graso. ¿Qué pH va a exhibir esto? ¿Más que 7 o menos que 7? Esto es en el agua, ¿no? Menos que 7. Son ácidos, ¿verdad? Y claro, fíjate, el ácido con el hidróxido tienes esto de acá, no la formación del jabón. Saponificación 2. Saponificación 3. ¿Qué es lo que nos dice esto? Fíjate. Cáchale. ¿Qué estás obteniendo de aquí? Esto de aquí, ¿qué es? Grasa. Ésteres, ¿no es cierto? Le pones en presencia del metanol y ¿qué obtienes acá? ¿Qué son estos? Otros ésteres. Si caes en cuenta, tienes otros ésteres. Más chiquitos que estos de aquí, por supuesto. Igual, pones el éster en presencia de hidróxido de sodio y tienes el jabón. ¿De acuerdo? En presencia del hidróxido de sodio y tienes el jabón. Esta reacción de cambiar de un éster a otro, ya lo vamos a ver más adelante, suele conocerse también con el nombre de transesterificación. Transesterificación, cambiar la esterificación, porque aparte es de un éster y encuentras otro éster de acá. Más chiquitito, si tú caes en cuenta, ¿no? Aquí está, mira. ¿Sí? También sucede. ¿De acuerdo? Depende de la grasa o depende del camino que tú quieras seguir con metanol. Primero transesterificas liberando los ésteres, fat y ácid metil éster. El éster del ácido graso con el metil. Que lo tienes aquí, ¿no? Y se te forma jabón. También procedimiento industrial. Mira. ¿Sí? Estamos claros. Tres caminos para hacer jabón. Partes del triglicérido normalmente. ¿Sí? O el triglicérido hidrolizado. O el transesterificado. Y puedes obtener jabón. Los tres caminos te llegan a obtener jabón. ¿De acuerdo? Solo que aquí regeneras el metanol, fíjate. Regeneras el metanol y aquí regeneras el glicerol. ¿De acuerdo? Ambos solubles en agua definitivamente, ¿no? Y después se los puede separar. Bien. ¿Cómo funciona el jabón? Esto ya creo que les expliqué al inicio de clase. Tienes una cola no polar. Larga, 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 larga. ¿Verdad? Y a una parte polar hidrofílica. ¿De acuerdo? Mira. Este gusano que está dibujado aquí. Solo llega a dibujarte la carga negativa. Si tú caes en cuenta dos oxígenos. ¿Sí le ves? Un oxígeno que está aquí. Y otro oxígeno que está acá. ¿Sí? A estas moléculas se les conoce como también. Esto es una palabra que la encontré en algún texto. No me acuerdo en cuál. Que es una molécula esquizofrénica. ¿Sí? Porque tiene dos polos. Es bipolar. ¿De acuerdo? Esto es algo bipolar. ¿Sí? Pero acuérdate que las bipolares. El rato en que entran en contacto con el agua. El sodio se va corriendo. Quedando en expresión. Solo estas de acá. Que son esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Entonces. Para que funcione el jabón. Tiene que darse esta combinación. Se debe formar primero una emulsión. ¿De acuerdo? Y esto es gracias a la modificación de la tensión superficial. ¿De acuerdo? Deja de ver qué tengo acá. Sí. Mira. Estoy más que seguro y convencido. Que alguna vez sea por castigado. O porque tu madre o tu padre o tu abuela te quería enseñar algo. Te pusieron a lavar la ropa. A mano. O has vivido siempre en la burbuja de tener lavadora. Por necesidad. Capaz que estaba dañada la lavadora. Ya no funcionaba alguna cosa. Y tenías que lavar el calzoncillo. O el interior. O la camiseta. Qué sé yo. ¿Sí? Has caído en cuenta que una vez de que le pones el jabón a la ropa. ¿No es cierto? Te dicen déjale un ratito ahí. ¿No es cierto? Incluso hay como es esto. Costumbres antiguas. Que es primero llenar la lavacara con agua. Poner ahí la cantidad de detergente o lo que sea. ¿No es cierto? Meter la ropa. Y regresar a las cuatro horas. O al día siguiente. ¿No es cierto? Para que se lave mejor. ¿No es cierto? Porque al día siguiente. Le como es esto. Le enjuagas nomás facilito. Mira. La suciedad. Entendamos que es una ligera capa de aceite de grasa. Sobre nuestra piel. Sobre nuestras fibras. ¿De acuerdo? Pensemos de la suciedad. Como una ligera capa de grasa. ¿De acuerdo? Para removerla. Se utiliza el efecto de detergencia. Lo primero que debe suceder. Es que el jabón con el agua. Forme una dispersión coloidal. ¿De acuerdo? Y que se formen micelas. Eso es lo primerito que tiene que suceder. El jabón en seco limpia. No, no es cierto. Necesitamos que esté metido en agua. O sea. Quieres lavarte la mano. Y si solo te pones jabón. O la ropa sucia. Si solo le pones el jabón encima te limpia. No hace absolutamente nada. Necesitamos que sucede esto primero. ¿No? Fíjate. Este es en el caso de lo que sucede con los jabones de saponificación. Mira. Todas las cabezas que están en color azul son las cabezas polares del jabón. ¿Sí? Las negativas. ¿Sí? Lo del carboxilato que ha quedado ahí. Y el átomo de sodio, ¿no es cierto? Está alrededor. Bueno, por atracción. Esto solo sucede en el agua. ¿De acuerdo? El jabón tiene que tener primero. Tener contacto con el agua. Cuando no está en el agua está así. Cada molécula por su lado. El instante en que, pum, está así en el agua. Se forman estas micelas. Que son como pequeños globitos. ¿De acuerdo? Hay fotos de micelas en el internet. ¿De acuerdo? Esto es por orientación. Como el agua es, pues, algo que le encanta formar puentes de hidrógeno y también polaridad. Todo lo que son las colas polar, no polares, se orientan hacia la parte interna. Dejando expuestos exclusivamente las cabezas polares. Por tanto, las cabezas polares les va súper bien estar mezcladas en el agua. ¿De acuerdo? Paso número uno. Que el jabón tome contacto con el agua para formar micela. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando te vas a tomar una ducha. ¿De acuerdo? No puedes entrar rapidito, ponerte jabón y salir. Tienes que remojarte. ¿No es cierto? Para que se forme la micela. Si no te remojas, la micela no funciona. Dos. ¿De acuerdo? Las micelas deben tener el tiempo suficiente para rodear la suciedad. Las micelas deben tener el tiempo suficiente para rodear la suciedad. Mira. Y lo semejante disuelve a lo semejante. ¿De acuerdo? Por tanto, la zona lipofílica causa la disolución de la suciedad dentro de la micela. Es decir, pasa de tu fibra a la micela, a la suciedad. ¿De acuerdo? Mira. Antes como estaban completamente azules, lindas, bonitas. ¿De acuerdo? Pum. Pero ya se encontró con tu salsa de tomato, con la mayonesa que botaste, o el vino, qué sé yo, lo que se te regó. ¿No es cierto? La hierba porque estabas, ahí te caíste, ¿no es cierto? Corriendo y se te pintó de verde la ropa. ¿Verdad? Y ya está. Y empieza la disolución. Esto necesita un tiempo. ¿De acuerdo? Esto necesita un tiempo. ¿Sí? Dar un tiempo de que esas micelas en el agua empiecen a disolver la disolución. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y acuérdate que ya las micelas de por sí ya estaban disueltas en el agua. ¿De acuerdo? Pero ahora están cargadas de grasa. ¿De acuerdo? Por tanto, es ahí donde se pasa a formar la solución. La que digo, la emulsión. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo que te decía, alguna vez te deben haber obligado a lavar la ropa. ¿Sí? El instante que empiezas a enjuagar la ropa, ves que sale un líquido blanco como lechoso. Esa es la emulsión. Esa es la emulsión que han formado estas micelas que están estables, ¿no es cierto? Y que empiezan a salir con el agua, que ya atrapó la grasa. ¿De acuerdo? Si no tendría la grasa atrapada, pues simplemente no saldría. ¿De acuerdo? Listo. Y esa es la detergencia, mis queridos muchachos. ¿Sí? Las micelas tienen que estar estables y van a disolver la grasa y esto va saliendo de ti. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo dejas de actuar el shampoo cuando te pones en la cabeza? Apenas te pones, ya te lo sacas. No. O sea, te dejas un ratito, hasta tanto otra parte de tu cuerpo tiene que recibir jabón. Es por eso que también te dicen, no te duches con el agua siempre abierta. ¿Por qué? Porque no das el tiempo de que se forme esto, de que se forme la micela, porque apenas entra y ya está saliendo. ¿Sí? La mejor manera de saber si estás ejecutando bien tu proceso de baño es con qué frecuencia tienes que lavar las toallas. Así de sencillo. Si es que tú ves que sales de la ducha, ¿no es cierto? Te secas y la toalla tiene que entrarse a lavar, porque se va pintando de negro, ¿no es cierto? Y conforme pasa el tiempo significa que no te bañaste bien. ¿De acuerdo? Porque estás terminando de sacar la suciedad por fricción o la grasa de tu cabello y de tu cuerpo hacia la toalla. Entonces tú ves, ah, la toalla la lavo cada semana, no me estoy lavando bien. Uno, te remojas, cierras la llave. Te enjabonas. Cabeza con tu shampoo y tu jabón por otro lado. Dejas que se te forme la micela. ¿No es cierto? Dejas que esto se estabilice. Que se estabilice la micela sobre ti. ¿De acuerdo? La espuma no es un sinónimo de detergencia. Porque todo esto funciona en el agua. Si está hecho espuma, el tensoactivo, lo que debía estar formando las micelas para atrapar la suciedad, está pues formando burbujitas de jabón. Y no está en contacto con tu ropa o con tu piel o con tu cabello. ¿De acuerdo? Entonces llegas, te mojas, ¿no es cierto? Se forman estas micelas sobre tu cuerpo, sobre tu cabeza, ¿verdad? Ahí le dejas un tiempo actuar. ¿De acuerdo? Para que termine. Este proceso no es inmediato. ¿De acuerdo? ¿Qué? Será un minuto. Uy, es que me da frío. Pues tienes que aguantarte un ratito. No te vas a morir, ¿no es cierto? No te estás bañando con agua del polo norte. Aunque parece en ciertas casas, o sea, esta agua muerde, pero es agua a 15 grados centígrados, o 13. ¿Sí? No es el fin del mundo. Y una vez de que ha pasado este tiempo y se estabiliza, te sacas del jabón en paz. Y la toalla lo que hace es evidentemente quitar el exceso de, el exceso de agua que te ha quedado encima. Ya está. Vas a ver que el tiempo de lavado de las toallas en tu casa tiene que ir aumentando. ¿De acuerdo? Y no lavar la toalla cada semana. ¿De acuerdo? Si ya las toallas se están pintando de negro y tanta cosa, dices, no estoy haciendo para nada bien mi trabajo de lavado. ¿Sí? Los ciclos de la lavadora toman su tiempo. Y no es que hace una gran cantidad de espuma la lavadora. No sé si es que a veces cuando uno es joven tiene mucho tiempo. Y está uno viendo ahí cómo lava la lavadora. ¿Les ha pasado eso? Sino que se ve y mientras estás viendo TikTok, oh, ya pasó una hora. Después descubres de que eso es botar el tiempo por la ventana. Pero bueno, si has tenido el tiempo de estar viviendo la lavadora, la lavadora no es que hace una cantidad de espuma que vamos que te mueres. Poca espuma. Mal lavado. ¿Cómo? Mal lavado. No, si las lavadoras en sus ciclos te dan el tiempo primero de que tu jabón, ¿no es cierto? Tenga buen contacto con el agua. ¿De acuerdo? Luego está un buen tiempo ir a la lavadora sin hacer nada, con todo cargado. ¿No es cierto? ¿Sí? No es coincidencia también que la lavadora te las vendan por pesos. ¿Sí? Que este es de 16 kilos. Dices, no importa, es que yo tengo ropa de cuatro semanas. Empujándonos, ¿cierto? Si lo logro. Mala idea. Mala idea. Porque después fibra contra fibra se te pega y se lava la de arriba, se lava la de abajo y no lo que esté en la mitad. Así de sencillo, ¿no? Entonces, déjale que la lavadora vaya solita por su lado. Tiene sus ciclos ahí tranquilitos de llenado, de remojo, ¿no es cierto? De estar un tiempo ahí, bla, bla, y después ya bota todo lo suyo. ¿De acuerdo? El suavizante para la ropa es lo que para tu cabeza es el acondicionador de pelo. Así de sencillo. ¿De acuerdo? En el cabello, ¿no es cierto? Vamos con el shampoo, jaja, o a veces con el jabón del apuro. Especialmente los hombres. A mí me ha pasado, no sé si el resto de caballeros de aquí, que uno está apurado y dice, no tengo tiempo del shampoo. Y venga con la pastilla de jabón. Rápido, rápido, ¿no es cierto? Como no tengo el pelo largo, no se me ven las horquillas, no pasa nada. Y ya está. Las damas no se dan ese lujo de lavarse el cabello con el jabón de manos. ¿De acuerdo? Y después de bañarte con esto, lo lógico es ponerte un acondicionador, ¿no es cierto? Para que el cabello no se reseque. El cabello le estás quitando toda la grasa. Es lo que hacen los jabones, quitar la grasa. ¿De acuerdo? No es que le has quitado humedad. Le has quitado grasa al cabello. Y lo que hace el acondicionador es volverle a poner una grasa que no es la tuya. ¿De acuerdo? Que no, o sea, algo externo le pones encima para que salga lindo el cabello, ¿no es cierto? Y de ahí viene el costo de los productos tensoactivos que te venden. ¿De acuerdo? De ahí viene el costo. Mejor el acondicionador. Es que este acondicionador no me cayó bien. Tengo que utilizar otro acondicionador por el tipo de grasa que se le pone. Y ese es el suavitel o el suavizante de la ropa, ¿no es cierto? ¿Qué hace el detergente? El jabón. Saca la grasa. Las fibras salen así, ¿no es cierto? Todo duras. ¿Verdad? Ponerle grasita encima para que salga sedosita la ropa, ¿no es cierto? Que salga suavita. Eso es todo lo que hace. ¿De acuerdo? Bien. Problemas que tiene el jabón. ¿Se entiende lo que es detergencia? Chicos. Esto es detergencia. ¿Cómo funciona el jabón? Esto se conoce como detergencia. Todo detergente hace esto. Todo sin excepción. ¿De acuerdo? Que cambie. Que en otros detergentes será al revés. Las cabezas de las micelas serán positivas. Y las cargas de afuera negativas. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Que esta cola no polar sea más larga, sea más corta. Ok. ¿De acuerdo? O que sobre la superficie, ¿no es cierto? De la micela tengas los dos tipos de cargas, positiva y negativa. Ok. Pero el principio es lo mismo. Formación de micelas. Agua. Si no hay agua, olvídate. ¿De acuerdo? Cuando no es agua y es otro solvente, se conoce como lavado en seco. El rato que hoy dices, voy a llevar el terno a martinizing, ¿no es cierto? Todavía. O a la química. Porque es lavado en seco. Claro. No es con agua, es con otro solvente. Que por lo general son solventes sacados del petróleo. ¿De acuerdo? Es por eso que huele medio rico. No sé si te... A mí me gustaba. Cuando era niño el olor. ¿No es cierto? Cuando salía la ropa del martinizing. Dices, ay, qué rico que huele. Son solventes orgánicos. ¿De acuerdo? O sea, la ropa sí se moja. Pero en otra cosa. ¿De acuerdo? Y es por eso que ven muy bien las manchas, ¿no es cierto? Las personas que te reciben el terno dicen, mmm... No le aseguro que esta mancha salga. Capaz que sí sale con este. Pero con el lavado en seco, no te aseguro. No sé si les ha pasado eso. Que llevan el vestido del... Uy, esa manchita de vino. No sé si salga. ¿De acuerdo? Ya está. Cuando no es agua, ya te digo lavado en seco. Eso es lo que le llaman el lavado en seco para darle otra... Es porque ves las planchas que con vapor le... Pero ese es el planchado, que es otra cosa. En fin. ¿De acuerdo? ¿Qué problemas tiene el jabón? Claro, está todo bonito, todo lindo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué problemas tiene? ¿Qué les está diciendo esta reacción? El instante de que coloques una sal sódica del ácido carboxílico en presencia del agua, se va a regenerar el ácido y vas a tener alcalis. ¿No es cierto? ¿Cuál es el tema del álcalis, de la ligera alcalinidad que te da el jabón en el agua? ¿Qué problema hay que pongas tu ropa o tu cabeza o tus manos frente a algo alcalino? ¿Resecarse? ¿Resecarse? ¿No? Reaccionar. Puede haber destrucción de la fibra, puede haber desprendimiento del tinte, ¿no es cierto? En el caso de nuestro cabello, la destrucción de las... No la destrucción, sino la... No quitarle la forma a las proteínas, a la queratina, por la ruptura de los puentes de hidrógeno, ¿sí? Fíjate que esta reacción que está escrita aquí, es lo que se utiliza normalmente en los CES de química para niños, ¿no es cierto? Para enseñarles ácido y base. ¿Sí? No sé si jugaste esto alguna vez, capaz que en química general, para ver la fenoftaleína, ¿no es cierto? Tienes aquí un poquito de agua, y aquí tienes agüita, y dices, pongámosle detergente, plum, le pone detergente al vaso de precipitación, ¿no es cierto? Ya. Y dicen, ahora sí veamos en cuál se pinta la fenoftaleína. Entonces, en el agua no se va a pintar, es transparente, porque es pH menor a 8.2, ¿verdad? Y le pones la gota de fenoftaleína en el vaso de agua con jabón, pum, se pinta rosado. Esto es alcalino. Y digo, oh, wow, y aquí está la reacción. ¿De acuerdo? Química súper recontrabásica. Si parto de una sal sódica, le pongo un ácido débil, y acuérdate, el par conjugado, base fuerte, ácido débil. Base fuerte es de hidróxido de sodio, de estapacaños, sosa cáustica, ¿de acuerdo? Y esto parte de un, pum, ácido débil. Ácido débil, base fuerte. ¿Sí? Siempre están ahí los dos pares conjugados, ¿de acuerdo? No sé, en alguna parte de la química deben haber aprendido eso. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando aparecen estos problemas, dicen, oye, aquí tenemos estas fibras, esta camiseta de algodón que le pintamos de esta manera, ¿no es cierto? Se me está dañando, se me está deteriorando. O no está fijo el color. No se me fija el color, por más de que yo pensaba, ¿qué hacemos? Pues busquemos otras soluciones que no sean esta de aquí, ¿no? De que me dé un álcalde acá. Para lo cual, debo cambiar el metal, ¿no es cierto? O cambiar la polaridad de la cabeza. Y de ahí aparecieron otros detergentes. De ahí aparecieron los cationicos y tanta cosa. ¿De acuerdo? Sí, un jabón en medio ácido no funciona. Un jabón, como tal, aquí tienes, mira, el esterato de sodio. Y está colocado en medio ácido, no va bien. ¿De acuerdo? No sé si es que han hecho ustedes alguna vez la locura. Dices, uy, esto está súper sucio, ¿no es cierto? Y después ponle un poquito de vinagre para lavarle y después mételo a la lavadora. O en la lavadora le pones un poco de vinagre para que se lave mejor. Nunca han hecho esas cosas. Creo que ya no es común en su generación. Pero en la generación de cuando yo tenía su edad. A veces mi madre así trataba de hacer estas inventos. ¿De acuerdo? O mezclar el detergente con cloro. No sé si les ha pasado eso alguna vez. Exacto, que dicen, ve, esto está súper sucio, tráeme un poco de agua, tráeme el deja, mezclan el deja y después traen el frasco de cloro. Y mezclas, qué potencia de lavado. No es nada. Vas a tener una reacción química como esto y se te va a asomar el ácido osteárico que precipita. Porque es insoluble en el agua. Y perdiste toda la potencia de detergencia de tu tensoactivo. ¿De acuerdo? No lo mezcles con productos ácidos. No hagas esos inventos. Mezclar tensoactivos no es bueno. No hay una sinergia en el poder del tensoactivo. ¿De acuerdo? Mezclo el uno con el otro y esto me sale potente, ¿no es cierto? No. Para esas grasas, ¿no es cierto? Durísimas. ¿Sí? No sé si es que alguna vez han visitado una mecánica y a los amigos mecánicos les venden unas como pastas. ¿De acuerdo? Para las manos. Porque el amigo que trabaja en la mecánica, pues termina con las manos llenas de grasa de carne. Y se las une y tanta cosa. Pero les venden estas pastas que les deja con, le ponen también un poco de, ¿cómo se llama? De disolvente, de diésel. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así todo hecho mezclado, todo apapachado. Tenga lavese las manos con eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y claramente las manos en eso. ¿No es cierto? Pero después les queda súper seco, reseco. Se les parte aquí las células de la piel. ¿Sí? Es por una altísima detergencia porque es detergente prácticamente puro con un poco de, ya te digo, de diésel o de gasolina que le ponen esas cosas, ¿no? Bien. Entonces, que esta diapositiva te sirva para, si tienes un jabón de saponificación, no le pongas de medios ácidos. ¿De acuerdo? No le mezcles con vinagre. ¿De acuerdo? No le mezcles con cloro porque se te va a precipitar el ácido que es insoluble y vas a tener cloruro de sodio ahí flotando que eso no, esto no tiene detergencia alguna. ¿De acuerdo? Dos. Sales insolubles en presencia del agua dura. Y hablamos de esto también con ustedes. Alguno instante cuando hicimos polímeros, cuando hicimos el poliestireno y hablábamos de los entrecruzamientos como resina de intercambio de iones. ¿De acuerdo? Entonces, mira, tenemos aquí el jabón con el átomo de sodio y la dureza del agua está representado por los átomos de calcio. Entonces, sabemos ya también que la dureza del agua no es el calcio solito como tal, sino es dureza cálcica de carbonato, carbonato de calcio, carbonato de magnesio. ¿De acuerdo? Bien. Y pues es lo que te dice, fíjate, que entre el sabón de saponificación, si el agua es muy dura, tiene una gran cantidad de carbonato de calcio, ¿no es cierto? Se va a precipitar el esterato de calcio y el sodio va a terminar en solución y este es insoluble. Por tanto, no se va a formar la misela. Aquí no se te forma la misela y acá tampoco se te forma la misela, ¿sí? Esto es como si tú quisieras lavar con el agua del mar. No sé si es que alguna vez se te ocurrió la fabulosa idea de lavar con agua de mar. ¿No? ¿Nunca se les cruzó esa idea ya a ustedes? ¿Ustedes? Perfecto. Eso significa de que ya mi generación les ha dejado algo. Claro, ¿no es cierto? Que no. ¿Sí? En el instante, el agua del mar es un agua súper dura, durísima, por la cantidad de sales que tiene, ¿no? Pero esto, por ejemplo, las chicas lo sienten cuando vas a la playa, ¿no es cierto? Y te bañas ahí en la ducha y dices, me sale más duro el pelo, ¿no es cierto? O sea, no se me lava bien, no sé, algo pasa. Es porque el agua, dependiendo de la zona en la que estés y dependiendo de qué tan bien esté hecho el trabajo en las plantas potabilizadoras del agua, el agua de la costa, por lo general, es un agua más dura, ¿de acuerdo? Entonces, al ser más dura, tú vas con tu shampoo que normalmente utilizabas en Quito, ¿no es cierto? En un frasquito o en el sobrecito, ¿verdad? Y terminas con un resultado que no es el mismo que el que tienes aquí en la sierra. ¿Por qué? Por el agua, no es por tu shampoo, ¿de acuerdo? No es que debes cambiar de marca de shampoo, es básicamente por la dureza cálcica del agua, ¿de acuerdo? Sí, mira, soluciones, ¿de acuerdo? Porque esto es un problema que, claro, que se lo estoy relatando con la vivencia diaria, ¿sí? Entonces, pero esto escala a nivel más grande. Todos los hogares, imagínate en un pueblo, ¿no es cierto?, de 10 mil personas, que no es muy grande, que la fuente de agua sea un agua dura. Imagínate vos como empresa que les vendes del detergente o que les vendes del jabón y la gente no se empieza a lavar bien, ¿de acuerdo? Las manchas no salen, ¿de acuerdo? Dices, es un problema, ¿de acuerdo? No le puedes decir a las 10 mil personas, ve, cámbiate de casa, no puedes. Entonces, la primera idea que vino es ablandar el agua, ¿de acuerdo? En los años 50's, en los años 60's, ¿de acuerdo?, de entre los mil artilugios que te vendían para la casa eran ablandadores de agua, ¿de acuerdo? Para que el agua de tu casa entrebaja en iones calcios y pues no se precipite tu jabón, ¿de acuerdo? Pero ya se vio de que después de eso era un problema, un petardo completo, o sea, no vas a ablandar el agua del mundo entero, ¿de acuerdo? Ese es un problema y la gente que vive en Quito no necesita ablandar el agua, mientras que la gente que vive en el valle necesita ablandar el agua, o sea, imposible, ¿no es cierto? La idea es darle, ¿cómo es esto?, libertad a la gente para que se mueva y que te compre el detergente aquí y que lo vaya a usar en donde quiera, ¿sí? Fíjate cuál es el problema, los metales, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso del agua dura, el problema está en los metales. Y por ahí apareció el famoso químico, ¿no es cierto?, que no podía faltar. Entonces dice, ve, pongámosle fosfatos a nuestro detergente, a nuestro jabón, porque está químicamente demostrado que los fosfatos forman complejos con los metales. Entonces se ve, ya el asunto está acabado. Si el problema está en el metal que viene con el agua, en este ejemplo de mi reacción, el calcio, en mi producto, ¿verdad?, yo le pongo fosfatos, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace el fosfato es atrapar el metal, formar un complejo con el metal, y ese metal ya no va hacia el jabón y se va a lavar perfecto. Y así nos lanzamos, mis queridos chicos, todos los años sesentas, los años setentas, los años ochentas, casi hasta los años noventas del siglo anterior, ¿de acuerdo? Casi cuarenta años de tener detergentes y tensoactivos con fosfatos. Ya se vieron problemas ambientales. ¿Cuál es el problema? De que estos fosfatos benditos, ¿no es cierto?, además de formar complejos con los metales, bajan la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Problema. Aquí en Quito, para no irnos muy lejos, chicos, cerca del ochenta por ciento de las aguas residuales urbanas, es decir, cada vez que tú le das el flujo a tu inodoro, o el agua de tu lavadora, sigue terminando en el río. El ochenta por ciento, ¿de acuerdo? Solo máximo un veinte por ciento de todas las aguas de la ciudad pasan por planta de tratamiento. ¿Sí? Trece barrios en el sur de Quito, alrededor de la zona de Quitumbe. ¿Sí? Ubican Quitumbe, ¿no? O sea, no... Sí. Ahí está una de las plantas de tratamiento biológico del agua de Quito. Pero, ¿a dónde descarga Quitumbe? Al Machangara. Entonces, en esa partecita, está como que limpiecito el río. Pero ya más adelante, cuando te vas de la zona de influencia de Quitumbe, sigue botándose eso al río. ¿De acuerdo? Y ese río sigue andando, se hace Machangara, se hace Río Monjas, termina en el Guayabamba, allá ya por el norte que casi ni se los ve a los ríos. ¿De acuerdo? Termina en Guayabamba, y eso va a hacerse el río Esmeraldas, y termina en el Océano Pacífico. ¿De acuerdo? Solo que tienes toda esa bajada, ¿no es cierto? Sedimentos, bacterias que van funcionando por ahí, por acá, ¿de acuerdo? Y estos problemas ambientales se vieron, pues, en los países de los cuales, pues, ya no botaban el agua como tal al río, y al tener bajo oxígeno disuelto en el agua, pues tenías, como es esto, que ya no crecían los animalitos, ya no crecían los pescaditos. ¿De acuerdo? Problema. ¿Dónde está el problema? Los fosfatos. ¿Sí? Fíjate que es tan loco este tema de estas contaminaciones, que lo que dijeron, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? La primera solución es ve químicos, pónganse a trabajar en mejor diseño de moléculas, para no tener que ponerle fosfato a la vida, ¿de acuerdo? Porque todo el mundo lava su ropa, todo el mundo se ducha, ¿de acuerdo? Ponte a diseñar mejores moléculas, ya. Y hasta tanto, ¿nosotros qué hacemos? Hasta acabar de vender todo lo que ya fabricamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y habrá países que nos compren igual, como esto, el detergente, igual seguiremos fabricando, porque si les vendemos barato, igual nos van a comprar, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Entonces, una de las primeras ideas que se les vino es, ¿qué tal si en los cuerpos de agua ponemos plantitas? ¿De acuerdo? Plantas que absorben, como es esto, estos metales, que están hechos, como es esto, complejos con los metales. Dijeron, oye, sí, qué buena idea, ¿no es cierto? Pongamos plantitas. Esas típicas plantitas que tú las ves en las películas, que son las plantitas por donde van saltando los zapitos, o las ranitas en las lagunas, que son así planas, 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 ¿no es cierto? ¿Sí? Y que van saltando de esta hojita a la otra, de esta hojita a la otra. ¿De acuerdo? Dijeron, ya, genial, llenemos de eso los espejos de agua, esas plantas van a atrapar a los metales, ¿no es cierto? Y pues, si ya no hay los fosfatos y los metales, volverá el oxígeno disuelto. Mentira. Porque la planta también necesita oxígeno, ¿no es cierto? Y también se reproduce. ¿Te acuerdas? Entonces, muchos de los espejos de agua se empezaron a probar de plantas, pero vamos, así, se llenó. Y no lo veas tan alejado atrás. Machala tenía ese problema. ¿Sí? Y no hace 20 años o hace 30 años. Hace 2019. 2019. 2019. Sí, hace cuatro años atrás que escribieron acá a la facultad, vean qué hacemos con tanta plantita. ¿De acuerdo? Denos una mano, ingeniería química, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con tanta plantita? Que estamos aquí que ya no sabemos qué hacer. Lechugines, creo que se llamaban, que estaban ya los espejos de agua, llenos de esa vaina, ¿de acuerdo? La respuesta de la facultad fue, quémeles. Sáqueles de ahí, quémeles. Hágales carbón o piro. Hágale pirólisis de la biomasa y no vuelva a poner plantitas. ¿De acuerdo? Fíjate que en estas líneas, en los años 90, lo que actualmente se llama Cenecit, en esos años se llamaba Fundacit. Y el Fundacit entregaba premios a los colegios. Cada año había la Feria de Ciencias del Fundacit. Entonces, tú como estudiante de colegio, en ese tiempo había químico-biológicas, físico-matemáticos, ciencias sociales, ¿verdad? Y decían, el que sabe, sabe, o el que no asociales. Fíjate, o sea, una locura. Ustedes ya no vivieron eso porque ustedes vivieron el BGU, el Bechidrato General Unificado, que cambió a partir de la Constitución de Montecristi, 2008. ¿De acuerdo? Antes, ya te digo, había especializaciones. Los físicos y los químicos concursábamos en los concursos del Cenecit. ¿Qué digo? Del Cenecit, del Fundacit. ¿De acuerdo? Y vas a creer que uno de esos proyectos que ganó, me parece que fue año 92 o 93, no estoy seguro. ¿Sí? Que decía, vamos a descontaminar las aguas del río Machángara. Dices, qué bestia, qué genial. ¿Y con qué? Con plantas. Y ganó, porque en esos años, ya te digo, no son muchos años de atrás. ¿Qué? 30 años de atrás. ¿Te acuerdas? Oh, sí, qué buena idea. Plantitas, ¿no es cierto? Qué buena idea la plantita en la agüita, ¿no es cierto? Para atrapar todo esto de los metales. Bien. Ahora ya se ve que por química, pues no, 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 que no falte, ¿no? Bien. Entonces apareció esta maravilla. Mira, laurilsulfato de sodio. Es una cosa que la tienes hasta ahora. ¿De acuerdo? Es una cosa que lo tienes hasta ahora. Mira. Partes del trigli... Del trilaurato de glicerilo. Que es un triglicérido, ¿no es cierto? Le pones en presencia del cobre, el cromo, calor, presión, ¿no es cierto? Y sacas, pues, tus ácidos grasos, ¿no es cierto? Pero ya no son ácidos, sino son alcoholes. ¿Sí? Alcohol áurico. ¿De acuerdo? No el ácido, sino el alcohol. Bueno, y el glicerol. ¡Pum! Con ese alcohol, laurico, le haces reaccionar con ácido sulfúrico y sacas del lauril, el sulfato ácido del laurilo, fíjate, con agua. Le pones en presencia de hidróxido de sodio y ¡pum! Aquí tienes, ¿no es cierto? Lauril, sulfato de sodio. Este, ¿qué me dices? Es cationico, aniónico, anfótero. La misma cosa, es aniónico, ¿no es cierto? Porque el sodio se va a ir corriendo. Lo que va a atraparlas, lo que va a quedar afuera de las micelas es esta carga negativa. Hasta ahora, hasta ahora, vos coge cualquier producto de limpieza que tengas y te vas a encontrar esto de aquí. Escrito en inglés, lauril, sulfato de sodio. ¿De acuerdo? Este es más común que, pues, que nada. Teníamos un trabajo pendiente con ustedes de las etiquetas de la ropa, ¿se acuerdan? Vamos a ver si le complementemos ese trabajo con las etiquetas de los, de los tensoactivos. ¿De acuerdo? Para que veas que en toditos hay esta maravilla. Lauril, sulfato de sodio. ¿De acuerdo? Este es del éxito de Lava. Se ubica en el Lava, ¿no es cierto? El Lava. Nuestra marca Lava. La pasta para lavar platos. Es que tenemos esa costumbre de ya quedarnos con la... Deja todo detergente. No es cierto, todo detergente es Deja. Yo compraste el Deja, llámese como se llame, pero es del Deja. ¿No es cierto? Y la pasta de los platos Lava. Todo es Lava. ¿No es cierto? Bien. Verás. Esta reacción que tú le ves aquí, la hidrogenación, la formación del ácido sulfúrico para llegar al aurisulfato de sodio, se hacía aquí en Quito, en una parte central del hipercentro de Quito. ¿Sí? Sabes que es el hipercentro de Quito, ¿no? El hipercentro... Tenemos ya casi un central park nosotros aquí en Quito. Es el Parque de la Carolina. Es cierto que ya están creciendo torres a un lado y que cuesta que 2.500 dólares del metro. ¿De acuerdo? Pero, quítale a ese central park actual 40 años o más, 50 años. ¿Sí? Yo todavía tengo recuerdos de mi cabeza de donde ahora son torres. Eran casitas de dos pisitos. ¿De acuerdo? Y ya decir lejos era la río Coca. ¿De acuerdo? Ubican el cementerio Mariano Rodríguez, el famoso cementerio del Batán. Eso estaba ya casi afuera de la ciudad. ¿Sí? Bueno, la río Coca. Ubican la río Coca, ¿no es cierto? Donde está el terminal del... ¿Cómo se llama? La ecovía. ¿De acuerdo? Ahí. Si tú bajas a la río Coca, ¿no es cierto? Y llegas a 6 de diciembre y vas hacia la izquierda, te encuentras primero unos multifamiliares. Al lado está una como academia de guerra, que un tiempo se daba como algo de los militares. Antes estaba una como clínica. Y después se construyó el famoso, reciéncito, este centro comercial, ¿cómo se llama él? El río Centro. El río Centro. ¿No es cierto? Grandísimo todas esas instalaciones del río Centro que prácticamente llegan hasta Avenida Granados. ¿No es cierto? Prácticamente llega casi desde el río Coca. Casi. ¿Por qué? Bien. Antes de lo que estaba colocado el río Centro estaba Jabonería Wilson. ¿De acuerdo? ¿Y por qué una parte industrial? Claro, tú ves ahora la ciudad de aquí y te dices, ¿qué viste aliado? O sea, pero si eso es ciudad. ¿No es cierto? Hay gente que ve alrededor. ¿Cómo puedes tener una fábrica industrial en el medio de la ciudad? Claro. Ponte 50 años atrás, 60 años atrás. Y eso ya era lejos. Si te digo el río Coca, ya te digo el cementerio del Batán, el Mariano Rodríguez. Al frente del cementerio del Batán está Gamavisión. No sé si se ubica en Gamavisión. Al frente está el Mariano Rodríguez. ¿Sí? Que fue el primer desahogo de cementerios grandes que tuvo Quito. Porque antes era San Diego. ¿Sí? Capaz que tienes un abuelito en San Diego, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el primer gran desahogo fue poner el cementerio fuera de la ciudad. Porque son unas cuantas hectáreas del Mariano Rodríguez. El famoso cementerio del Batán. Luego, ya es cosa de los años 2000, chicos. Que aparece en Monteolivo. ¿Qué más? En Monteolivo es el que está allá en las montañas del ciclista más allá, por la Udla, ¿no? Pero hay otros cementerios que ya se pusieron porque ya es demasiado. Pero bueno, ya te digo, el Mariano Rodríguez era fuera. Ya no había nada. O sea, no había el hoy al faro. O sea, se acababa en el Mariano Rodríguez. Después ya era Chaquiñán. Para bajar a Zambisa. ¿De acuerdo? Y ahí estaba Jamonería Wilson. Ahí veías, podías ver las torres en donde se hacía el ácido sulfúrico. ¿De acuerdo? Y de ahí salía, pues, el ABA. El aurilsulfato y tanta cosa. ¿De acuerdo? Esta molécula, el que haga esta molécula y la venda, créame que hasta ahorita se forra en plata. ¿De acuerdo? Tú dices, yo quiero hacerme, ¿cómo es esto? Emprendedor, ¿no es cierto? Que me voy a hacer emprendedor. Y no vayas por el camino de Breaking Bad. Y quieras hacerte como es esta metanfetamina cristalina azul. No. Mejor te consigues una molécula que es legal, que todo mundo quiere. Yo te digo, coge todos los productos de limpieza que tienes en casa. Todos, sin excepción. Y todos tienen laurilsulfato de sodio. Todos, sin excepción. ¿Sí? ¿Quién haga eso? Se forra en plata. Porque la gente crece, la gente tiene guaguas, no sé si esto, bla, 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 bla. Hasta los paños húmedos tienen laurilsulfato de sodio. Si es que quieren llenarse el bolsillo de plata, ¿no? Con algo legal. Lo más difícil está aquí, en el ácido sulfúrico. Porque el triglicérido lo consigues. Porque somos país palmicultor. ¿De acuerdo? El aceite de palma no solo es para venderte a vos del aceite el cocinero. ¿No es cierto? Toda la industria de la palma no solo es para eso, sino también se necesita esto de acá. Aquí también viene un detallito, el hidrógeno. ¿De acuerdo? Pero estas reacciones de reducción están sustituidas por hidruros. Reacciones con hidruros. Porque manejar hidrógeno a nivel industrial no está tan sencillo. Puede hacer pum. ¿No es cierto? Y este de aquí es otra cosa. Pero el instante en que logras estabilizar esta reacción, que no es difícil, ¿de acuerdo? Es práctica laboratoria. Pero demora varias horas, por eso no se la hace. ¿De acuerdo? Te llenas en plata. Es que te forras en plata con esta reacción de aquí. ¿De acuerdo? O conseguir quien te haga lauril sulfato de sodio por fuera. ¿No es cierto? Hacerte tú de intermediario, comprarte un container semanal, traer y vender. Para no estar montando todo el chiringuito de esto de aquí, ¿no? Dices, no, es que la química, que yo amo la química y tanta cosa. No, lauril sulfato de sodio. ¿De acuerdo? No, estamos. Ya, entonces, vuelvo a repetirles. Ya, porque ese trabajo de las etiquetas, todavía lo tienen ustedes, no lo han cargado a lo virtual. No creas que me he olvidado. No es cierto. Solo que, dice, uy, ahora las notas, profe. No, espera. Sí, pero lo vamos a complementar con, como es esto, esto de las etiquetas de los productos de limpieza. Sí. Justo para que no entiendas qué es cada cosa, todas las etiquetas de los productos de limpieza te la ponen en inglés. Y con letra chiquita, 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 para que tengas que utilizar la lupa y poder leer. Oye, pues ya te digo, coge 10 productos, que sí tienes 10 productos distintos en tu casa, de productos tensoactivos, y vas a encontrar lauril sulfato de sodio. Ay, ya se me está acabando esto, no sé qué pasó. Bueno, en fin. Mira. Características del jabón. ¿De acuerdo? Para hablar ya de los, esto ya no funciona. Para hablar ya de los todos y cada uno de los jabones que van apareciendo. ¿De acuerdo? Jabón de tocador o también llamado toilet soap. Es el jabón base uno. ¿De acuerdo? Formulaciones de jabón. ¿De acuerdo? Mira. Higiene personal empieza a incorporar. Elaborados a partir de aceite de coco, cebo de ternera, aceite de palma y aceite de oliva. Para hacer este, este, este jabón, el contenido de ácido graso más o menos, 80%. La espuma sale por la cantidad de aceite que tengas, ¿no? ¿Cierto? Entre un 20 y un 50%. En algún momento de la historia, que todavía no lo encuentro, porque a mí me gusta mucho la idea de la, de entender la historia de la química y de la industria, pero todavía no la encuentro. Alguien nos metió en la cabeza que la espuma es sinónimo de detergencia. Alguien nos dijo de que, o sea, que tiene que ser mucha, mucha espumita para que, para que digas, está lavado. ¿De acuerdo? Los indicios que voy encontrando es que nos metieron esto en la cabeza porque, como es esto, si desperdicias más del producto, lo vuelves a comprar más frecuentemente. Y, y no sé si te ha pasado que te vas y te compras las pastillas de jabón que dicen, uy, mira, tres jabones por dólar, me compro, ¿no es cierto? Pero te compras los tres jabones o por dólar 50, por dos dólares, yo que sé, te compras las tres pastillas de jabón y, y no te duran, ¿qué? Cuatro duchazos o tres duchazos, se disuelven fácilmente para que vuelvas a comprar tres pastillas de, de a dos dólares. ¿De acuerdo? Esa es mi, mi, mi intención a este momento, ¿no? Pero bueno, hay jabones que les denominan súper grasos, ¿de acuerdo? Debes de haber escuchado alguna vez que hay jabones, jabón para según tu tipo de piel, ¿no es cierto? Sí, y ahí es lo que vienen los jabones, que bueno, del jabón de miel o el jabón, ¿no es cierto? De, de, que más hay jabones de miel, de miel de abeja, jabones de lavanda, de hierbas raras, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, mira, los jabones súper grasos deben tener más o menos del 1 al 10% de ácidos grasos libres, alcoholes grasos, glicerol, lanolina, vaselina, estos de aquí están, la vaselina especialmente, ¿no? Está dentro de la línea inorgánica, ¿verdad? Manteca de cacao, en otra de las diapositivas está la fórmula de la vaselina, de las parafinas, cuando, cuando hablamos de eso, ¿sí? Mira, manteca de cacao, que ya descubrimos, ¿no es cierto? De que tienes, de que esto es vegetal, por tanto, no son triglicéridos, sino son ácidos grasos saturados, de alto punto de fusión. Aceite de almendras, aceite de germen de trigo o etanolamidas de ácidos grasos, aquí está también el tensoactivo, etanolamidas de ácidos grasos, un 0.1% menor a un 0.1% de color y entre 0.5 y el 5% de olor y ya tienes un jabón, ¿de acuerdo? Bien podrías, tú dices, profe, tienes que formarnos con mentalidad emprendedora, ¿no es cierto? ¿Y por qué no formularnos un jabón? Sí, puedes formularte un jabón y empezarte a vender un jabón, correcto, mire. Efectos especiales, puedes ponerle un poco de miel, extracto de manzanilla, leche en polvo, si que quisieras para darle otro aspecto a tu jabón, ¿no? Pero, él como es esto, aquí está el, el, el tensoactivo como tal, lo que va a limpiar es el tensoactivo, el resto es para que esté bonito el jabón como tal, ¿no? Si quieres le pones antioxidantes, que es por lo, por el más común es el hidroxitolueno butilado, ¿de acuerdo? Fijarás esto traducido en inglés, ¿no? Puedes poner orientadores ópticos y agentes acomplejantes, esto es para los metales, ¿de acuerdo? Y los más comunes es este de aquí, ácido etilineamino tetracético, el famoso EDTA, de acuerdo, el ácido 1-hidroxietano 1-1-fosfónico simbolizado con HEDP, que también los vas a encontrar, ¿de acuerdo? Y esto evita de que el jabón se vuelva rancio, de que se den el jabón, porque como tienes ácidos grasos libres, ¿no es cierto? Y los ácidos grasos puedes tener dobles de enlaces, y los dobles de enlaces se oxidan con el oxígeno del aire, es ahí lo que los jabones se vuelven a hacer rancios, pero aquí podrías tener una primera idea de un jabón, ¿no? ¿Sí? Más cosas, uy, ¿qué pasó? ¿Ya se me colgó la compu o qué pasó? Que ya no funciona nada. Ah, eso, mira, jabón es de lujo, ¿verdad? Es el jabón base 1, que es este de acá, el jabón base 1, aquí lo tienes, ¿sí? Más de un 5% de perfume con un poquito de aceite, jabón de lujo. Jabones desodorantes, ¿no es cierto? El jabón base 1, que ya lo tienes aquí descrito, más triclorocarbanilida, el famoso triclocarban, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para cortar los olores, miren. Y aquí se deberían hacer pruebas microbiológicas, miren. Jabones para el cuidado de la piel, jabón base 1, más proteínas, más alguno de los componentes de la leche, jabón para el cuidado de la piel. Entonces, aquí puedes sacar varias ideas para tu emprendimiento. ¿De acuerdo? Que eso vi que les gustó mucho en su, en las, en las, en los proyectos que hicieron, no estaban entretenidos mezclando cosas. ¿No es cierto? Mira, jabón cremoso. ¿Te acuerdas a esos jabones que son blanquitos? Ya, mira. Jabón base 1, sustancias re-engrasantes, un poquito de aceite de coco. Ya lo tienes. Jabón cremoso, no. Jabón transparente. Jabón base 1, más glicerol o etanol o un poquito de azúcar para evitar la cristalización. Más glicerina o glicerol, ¿sí? Que también lo puedes vender. Ya tienes un jabón, transparente. ¿Eh? Jabones abrasivos. Que esto les podría caer súper bien, ¿no es cierto? Para las, para los mecánicos y ese tipo de cosas. Mira, jabón base 1, más cuarzo. Polvo de cuarzo. ¿Sí? Esto las empresas que cortan piedra, botan. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Allá en la mitad del mundo, no sé si han visto que pasa del monumento, como que va subiendo acá a la calle. A mano derecha, donde se arma todo ese tráfico infernal, que es a veces para salir de Quito. ¿De acuerdo? Hay un lado, pues, piedras, blanquitos, están cortando piedra. Y ahí tienes cuarzo hecho polvito listo para tu jabón. O arena. Esa más fácil arenita del mano, ¿cierto? Que está ahí de gratis. Es un poco de arena, que es básicamente sílabo. Sílice. ¿Sí? O salvado de almendras para ayudar a eliminar la sociedad rebelde. Sí sabes que es del salvado, ¿no? Es la cascarita de. Salvado de arroz, la cáscara del arroz. Salvado de trigo, la cáscara del trigo. Salvado de almendras, la cáscara de las almendras. Que ya aprendieron en alguno de los proyectos, que tienen que secar y triturar. Los que hicieron los inciensos, entendieron eso. ¿No es cierto? La trituración, hay que secar las cosas, tanta cosa. Miren. Jabones flotantes. ¿De acuerdo? Logras que tienes densidad menor que uno, los que flotan en el agua. Estos son muy comunes para ese tipo de jabones para los spas. ¿No es cierto? Que dicen, vamos a poner estas perlitas de jabón y que estén flotando sobre el agua. ¿No es cierto? Sí. Jabón base uno más aire. ¿Sí? Jabón para bebé. No sé si es que el jabón del bebé no arde los ojos. ¿No es cierto? Qué lindo que es que no te arda los ojos del jabón. ¿De acuerdo? Sí. Un poquito más de sobregrasa. Sí. Un poquito más de ácidos grasos libres. Un poquito más de perfumado. Y el... Y el... La manzanilla. ¿De acuerdo? Pero es la misma, es que es la misma cosa. Solo que quitado un poquito del tensoactivo. ¿De acuerdo? Si tienes un jabón, un shampoo para bebés. No me acuerdo cuál era. Y nos metieron en la cabeza que el jabón para bebés tiene que ser amarillo. Y que tiene que oler a manzanilla. ¿No es cierto? Y nos llega a poner tanto en la cabeza que si es que nos lavamos el cabello con shampoo para bebés, podemos hacernos rubios. No sé si es que les llegó eso alguna vez en su vida. Cuando son niños. Ay, lávale a todos los niños con el shampoo de manzanilla para bebés. ¿No es cierto? Para que nos hagamos rubios. ¿No es cierto? Porque no queremos tener el cabello oscuro. Pero ya pasó el efecto de la alegría del recién nacido y descubres que tienes el color de cabello de tus padres. No sé si es que ellos también les lavaron con manzanilla, pero no resultó. Ojalá el guagua así resulte, pero tampoco resulta. Jabones duros, jabón base 1 con ácidos grasos de 60 a 65% de los ácidos libres. Mira. ¿Sí? Todo esto son jabones duros. ¿De acuerdo? Mira, un jabón blando es el que es saponificado con hidróxido de potasio. Todo el anterior, el jabón base 1, ¿no es cierto? El, ¿cómo es esto? El tensoactivo es cualquiera de estos, ¿no? Cualquiera de estos de aquí. Cualquiera de estos del tensoactivo es estos jabones duros. ¿De acuerdo? O, si es que ya quieres entrar en la línea más moderna, la oril sulfato de sodio. Que es súper más común. ¿De acuerdo? No es el nonilfenol que fueron a comprar por ahí. Ya vamos a ver la diferencia con el nonilfenol. ¿Sí? La oril sulfato de sodio. La oril sulfato de sodio es el tensoactivo de esta cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Llegamos por acá, donde estábamos. Aquí, mira. ¿Sí? Saponificados con hidróxido de potasio. Pueden ser lisos, transparentes y granulados. Color blanco al amarillo, marrón o verde. Se pueden utilizar el aceite de soya, es de aquí. Aceite de oliva, de cacahuete, del aguacate. Para la carga de la grasa. ¿De acuerdo? El contenido de los ácidos grasos libres. Esto de aquí es de aproximadamente el 40%. ¿De acuerdo? Y estos de aquí, por su consistencia pastosa, están destinados para la limpieza de suelos y tareas similares. ¿De acuerdo? Fijaráste en el tensoactivo que utilices para el trapeo del piso. ¿No es cierto? Sí. Más allá de que sea el desinfectante el que huele a ucalito y esas vainas. Si es que te encuentras en la casa las etiquetas del trapeo del piso, cambia la cosa, ¿no? Mira. Jabones y cremas de afeitar. ¿Sí? Mezclas de jabones de sodio y de potasio. O sea, el laurilsulfato de sodio, ¿verdad? Con uno saponificado con potasio. A los que se añade entre un 5 y un 10% de un humectante. El humectante original es el glicerol. O la famosa glicerina. Y ahí tienes, mira. Glicerol, ácidos grasos, sales de alcalis con tanto del aceite de palma o del aceite de kernel. Glicerina, agua y perfume. Tenga crema de afeitar. ¿De acuerdo? O sea, no cambia mucho. O sea, visto desde el punto de vista de moléculas, solo van cambiando las cantidades. ¿De acuerdo? Un poquito más de laurilsulfato, un poquito menos de laurilsulfato. Un poquito de aceite de coco, un poquito de más de aceite de coco. Un poquito de glicerino, un poquito de no glicerino. Por ahí un poquito de este de aquí. De las etanolamidas de ácidos grasos, germen de trigo, etc. Un poquito más de aceite de coco, un poquito menos. Y le vas mezclando. ¿De acuerdo? Para sacar tu jamoncito. ¿De acuerdo? Pero aquí tienes el de la... Y te queda sólido para la cremita de afeitar, ¿no? Mira. No sé si has visto que... Ya creo que no es muy común en ustedes los... De que vas al peluquero. Y el peluquero también te hace la barba. Creo que ya no lo utilizan con tanta frecuencia ustedes, ¿no? Pero el peluquero no te pone una espuma, sino tiene un jabón en barra. ¿No es cierto? ¿Dónde? Saca la brochita, mojas, sale la espuma y te pone acá. ¿De acuerdo? Ahí tienes, ¿no? El jabón... Jabones y cremas de afeitar. ¿De acuerdo? Es en la casa lo que te venden la espuma. ¿De acuerdo? Porque ya en la casa es la que tiene... ¿Por qué el peluquero no tendrá la espuma? ¿No es cierto? No sé si te has preguntado eso alguna vez. Sí. Bueno. Es porque la espuma es más cara. ¿De acuerdo? Porque ya está envasado, tiene un gas que... ¿Cómo salen los jabones de los aerosoles? Es porque tienen un gas inerte que los va transportando. Y está presionado ahí dentro. ¿De acuerdo? Entonces es más... No más tecnología, sino es más pasos en la industria que están por detrás. ¿De acuerdo? Pero si te encuentras de jabón para afeitar. ¿De acuerdo? Esto va a ser una barrita. ¿Qué te vende el peluquero? ¿Qué se le vende el peluquero? ¿De acuerdo? Mira. Tienes aquí jabones líquidos. Que se hicieron súper famosos en la pandemia. ¿Verdad? Son jabones de potasio con un contenido de ácidos grasos de aproximadamente del 15 al 20. Porque si solo tuvieras tenso activo, esa cosa te parte la piel. ¿De acuerdo? Si solo es tenso activo. O sea, si solo es del jabón de desaponificación. O el aurisulfato de sodio. O sea, a ese le encanta disolver las cosas. ¿De acuerdo? Los jabones ya comerciales vienen acompañados de ácidos grasos que están libres. Aceite de coco. Fíjate. Por aquí está. Se puede utilizar aceite de coco, de oliva, tanta cosa. Mira. Sobregrasados. Que tiene un poquito de grasa ahí que le va acompañando al testo activo. Es por eso que al bebé no le arde. No es por la manzanilla. ¿De acuerdo? Mira. La grasa de carga de grasa incluye aceite de coco. Y además de otros aceites vegetales. Y aquí está. Sales de potasio con ácidos grasos del coco. Sales de potasio con el ácido biológico. Glicerol. Refating agents. Agentes de re-engrasado. Acuérdate que el jabón lo que hace es sacar la grasa. Le pones algo de agente de engrasado. Pearly lustre agents. Son los agentes de perlada. Por eso brillan. ¿De acuerdo? Hay ciertos... Debes haber visto que hay ciertos shampoos o jabones líquidos que están brillando. Y aditivos especiales. Agentes que... Complexing agents. Son los que atrapan los metales para que la dureza del agua no le moleste. Lime zone dispersing agents. Esto es agentes dispersantes. Es para que reduzcas la tensión superfídea. Ya los vamos a ver más adelante. Perfumes. Dice. ¿Qué es Dice? ¿Se acuerdan que era Dice? Colorantes de agua. ¡Pum! Y aquí está. Y ahí tienes un jabón líquido. Cualquiera que este sea. Y esto ya les cuento otro día. ¿De acuerdo? A los detergentes. ¿Sí? Dudas. De lo que son jabones. Todo esto ha sido jabones, verás. ¿Sí? Aquí el éxito es de estar aquí. Esta es una maravilla. ¿No? La uril sulfato de sodio para lo que es un jabón. Maravilla. Mejor que vender metanfetamina. Totalmente. Inquietudes. Preguntas. ¿Sí? Listo, mis queridos chicuelos. Ya les veo con los ojos. ¿No te dormiste hoy, no? Por acá se me estaba durmiendo. Sábado estaba fundido. Sábado le vi que estaba así. ¿Qué pasó? Tú estabas, trabajaste hasta muy tarde el viernes. Ya. Pues ya está. Si no tienen dudas ni preguntas, nos vemos qué día. Martes. No, miércoles. Para hablar de los detergentes. ¿De acuerdo? Ya. ¿Ya no tienen clase o sí? Ok. Sí, ya, bueno. Gracias. Gracias. Se portan bonito, ¿no? Se portan bien. Adiós. Buena tarde. Ah, ya apagaron, sí. ¿Cuándo usted va a habilitar los niveles de polímeros? ¿Qué vienen siendo el poliacetileno en la historia del Naima? Calificar, dices. ¿Se? ¿Qué?